5 Remedios Caseros Efectivos para el Acné El acné es un mal que afecta principalmente a los adolescentes y muchas veces a los adultos. Los remedios caseros son una de las mejores soluciones para combatir estas afecciones en la piel. Aquí te mostramos 5 remedios infalibles para lucir una piel saludable. Aloe vera o sábila. De una hoja a esta milagrosa planta puedes extraer el cristal, limpiarlo muy bien y conservarlo en el refrigerador. Aplícalo en las noches a modo de mascarilla por unos 20 minutos. Después enjuaga y retira y lista para dormir. Pepino. Tritura el pepino hasta formar una pasta y aplícalo sobre la zona afectada. Déjalo durante 30 o 45 minutos. Luego enjuaga y tu piel quedará fresca y reluciente. Claras de huevo. Son utilizadas para deshacerse del acné. Aplica una mascarilla de clara de huevo en la cara y déjala por 30 minutos. Luego enjuaga con agua fría. Papaya. El jugo de papaya, incluyendo la piel y las semillas, también se puede aplicar sobre los granos inflamados. Además de eliminarlos, actúa como aclarante natural de la piel. Limón. El jugo de limón fresco mezclado con un vaso de leche tibia se puede aplicar como un lavado de cara para los granos. Puntos negros y la piel agretada. Listo. Recuerda siempre tener constancia y disciplina para óptimos resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!